Y que hay de nuevo banda, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Brawl Stars Ya llegamos a los 500 suscriptores, lo cual me encuentro super feliz, super agradecido con todos y todas ustedes que forman parte de esta pequeña gran familia Muchísimas gracias, vamos a estar jugando con mi carnal KR Kiryu En supervivencia duo, estamos en el mapa castillos de ladrillo Un mapa que está bastante bien, para los tiradores está bastante bien Así que hermano, al menos yo ya estoy listo De hecho, una partida que nos tocó anterior a estas, pues fue que un Carl nos reventó feo, 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 pero feo No carnal, que hiciste? Rayos, rayos, rayos No pasa nada Uy, 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 uy Chale, mi humillo Ok, la primera partida siempre es la que perdemos, no nos pongamos tan, tan happy Los niños necesitan un héroe Tuvimos ahí un pequeño problemilla, el juego expulsó a mi carnal de la partida, entonces se quedó en forma de bot Y nos terminaron quebrando, bueno, no pasa nada La primera es la que se pierde Es normal, vamos a juntar cajitas, ocupamos muchas hartas cajas Aquí ya vienen estos ingratos Ok Espera carnal, no te vayas hacia allá No te vayas tan allá Espera, espera Ok Uy, 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 uy Quítate de allí Quítate de allí, hijito Venga Tenemos un mortis Uy Rayos, rayos Cuidado que hay una nani acá de este lado Uy, uy No puede ser Ah, rayos, rayos No, 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 carnal Ah, si no rojo Esa Ok Ahí te vi Te vi nani No, no me la quieres aplicar, por favor Tiene 10 cajas, no puede ser Ah ¿Dónde está? Uy Se fue Uy, se fue, se fue Venga Venga, 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 venga Se muere, se muere, se muere, se muere Uy, no, que no se murió Rayos, rayos No se murió, no se murió, no se murió, no se murió, no se murió No se murió, no se murió Uy, 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 uy No No, nos mataron al último Bueno, quedamos en puesto 3 No pasa nada Vamos allá Noqueo, noqueo, me parece, me parece Listo, comencemos Rico A mí noqueo no se me da muy bien que digamos Pero bueno No tengamos miedo Uy Vamos Vamos, vamos Vamos, ya ganamos, ya ganamos Aquí, 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 aquí Venga, venga Vamos No traes gadget, hermano Un gadgetron Oh, aquí no estaba Ok ¿Cuándo fue que se vino hasta acá? Ok Venga, venga Adiós Adiós Bien, la primera La primera fue Algo rara No sabemos Cómo Rosa se fue Pues tan allá Uy 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 Venga Vamos, vamos, vamos Uy, se fue Uy Venga Venga, venga, venga Venga Uh, ya Ya la ganamos Ya ganamos Acércate hacia acá No, que imbécil Espera, espera, espera Se va a tener que acercar Ella En algún momento Está marcada Tiene la marca letal De Bell Faltan 14, 15 segundos Tenemos que esperar Aquí no se come paciencia Eso lo tuve que aprender A la mala Y después de haber perdido Muchísimas, muchísimas Muchísimas peleas Así que Bueno, en vista de que ya no vino Nosotros ganamos Ah, entonces había teletransport Bueno, de repente Ya saben que me pega la loca Y no me doy cuenta De lo que pasa Pero bueno Ganamos, victoria Ok, que sea una nueva Que sea una nueva Victoria para el equipo El equipo De mancos El dúo invencible de mancos De KR Kiryu Y un servidor Lego Ok, banda Se tuvo que ir nuestro hermano KR Kiryu Ni hablar Pasó lo que tuvo que pasar Pero bueno Al menos estas batallas Estuvieron muy muy padres Mira Vamos a despedir el video En una batalla Con un Mega Brawler Esperemos y nos toque Pues Pues Que nos toque Ser el Mega Brawler Esperemos y que nos toque Ser el Mega Brawler Así que Vamos allá Así que gente Antes de despedirnos O de despedirme Pues quería Mencionarles Que pueden hacer Todas las preguntas Que quieren que yo les responda Claro está De acuerdo De acuerdo Así que Yo seré todo oídos Yo seré todo oídos Para todos ustedes No me gusta traer A un Gale En contra Pero si Yo estaré respondiendo Todas esas Preguntas Que quieran Ya que pues De eso se va a tratar El video especial Que vamos a hacer Ni hablar No le di Ni hablar Ni hablar No pero no te mueras Brock de porquería Para eso me la quitaste Ok Venga Uy Uy Casi me da Venga 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 Uy Venga 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 ¿Quién le dijo A este chico Que se debe Quedar ahí arriba? Ok Vamos Vamos Le atinamos Si 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 le atinamos Vamos Vamos Venga 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 Uy Ese poco Ese poco No nos está curando Pero creo que Si podemos ganarle Creo que si podemos ganarle Lo siento Pero no confío en ustedes Muchachos Así son las cosas Venga 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 Uy Está nada Está nada Uy Si se murió Que si se murió Se lo terminó Quebrando Brock Pero nada Hasta aquí quedaría El video del día De hoy Banda Tuvimos la participación De nuestro hermano KR Kiryu Nuevamente Muchas gracias Por esos 500 Suscriptores Que ya forman Parte de esta Gran familia Ya saben Que yo soy Lego Nos vemos En un próximo Video Y por cierto Dejen todas sus Preguntas Que quieren Que yo les Responda Dejen su like Comenten Suscríbanse Si aún no lo han Hecho Y nos vemos Hasta otro Video Te lo merecías Viejo Verde Y nos vemos